La elección mexicana de baloncesto se alzó con la corona del campeonato de centro básquet baronil en Nayarit 2014 al imponerse en una disputada final a Puerto Rico con un marcador de 74 a 60. Muy engañoso ese resultado porque la realidad es que el partido estuvo muy peleado inclusive al medio tiempo Puerto Rico fue el equipo que dictó en las acciones la gente ahí en Tepic Nayarit estuvo bueno al borde de la butaca en lo que fue este segundo partido entre ambas escuadras después de tres días de que se habían enfrentado en la primera ocasión México recuperó una desventaja como ya les decía inclusive llegó a caer en un momento pero fíjense los parciales del tercero y cuarto periodo fueron 25 a 13 y 22 a 12 con este resultado el baloncesto mexicano terminó con una sequía de 39 años en este centro básquet ya que la última ocasión que se habían alzado campeones de este certamen fue en 1975 en la República Dominicana además de que el campeonato Fibro Américas de 2013 en Venezuela fue para el tricolor reitero un gran evento para Gustavo Allón, Jorge Gutiérrez, Pedro Mesa, la figura de Paco Cruz y en fin todos y cada uno de los jugadores el jugador Nayarita, Gustavo Allón acumuló 88 puntos y 68 tablas ayer logró un doble dígito de nuevo en este evento así que enhorabuena para la selección mexicana vamos a escuchar las palabras de Gustavo Allón, de Jesús Mena y también el técnico mexicano Sergio Valdeo Millos El equipo va mentalizado para hacer cosas grandes va mentalizado para ir partido a partido y la verdad que un logro más del equipo que esperemos que vaya de la mano con todo lo que se está haciendo con lo directivo, nueva federación que se va a hacer esperemos que haya un cambio real del básquetbol y que se den cuenta que hay talento de donde cortar para seguir creciendo Bueno, vamos a ir partido a partido la verdad como veníamos aquí era partido a partido es otro nivel totalmente diferente son equipos más fuertes eso sí también hay que ver que Héctor Hernández tenía una infección de 5 días en el estómago Jorge con su lesión del hombro, de la costilla Orlando Méndez no está otros jugadores dieron un paso adelante y hicieron un granísimo trabajo en el torneo Yo creo que la verdad que esta generación de jugadores está para cosas grandes y hay que aprovecharla, hay que aprovecharla al máximo mentalmente todos son muy fuertes mentalmente son ganadores mentalmente todos son trabajadores y tienen muchas ganas de seguir creciendo para darle gusto a México Vamos, le dicen en Sudamérica el gigante dormido ojalá que 120 millones de mexicanos volteemos a ver el básquetbol y empecemos a sacar talentos para que así de verdad seamos el gigante dormido y donde sea que nos plantemos tiemple no solo a la selección sino a todo México Muy emocionados, muy contentos una gran emoción para la gente que atiborró este auditorio de la gente y bueno pues escuchamos el himno nacional y es una satisfacción adicional para el baloncesto mexicano pues vamos a seguir trabajando con el Comité Olímpico Mexicano con todos los institutos tenemos el Preolímpico que anunció el día de ayer el presidente Peña y seguiremos trabajando para que también en lo administrativo ya podamos tener una solución final e integral para el baloncesto Otra vez un bajón en el segundo cuarto y pues con... yo creo que había un momento que no nos creíamos a lo mejor que podíamos ganar, muy trabados en ataque pero también bajamos el ritmo y luego además pensando que nos centramos demasiado en la defensa de Vareja y nos despistamos y ahí es donde nos hicieron daño creo que en el vestuario lo hablamos que teníamos que ajustar otras líneas que no era Vareja que Vareja... pues que nos podía hacer daño que iba a tomar decisiones al final pero que teníamos que ajustar más y ahí es donde empezamos un poco a ir hacia adelante con defensa, reboteando y jugando ya un poco más fluido a partir de que podíamos jugar un poco llegando Adrenalina Entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina